Gracias por estar acá con nosotros. Comenzaría preguntándote, dime si no, si coincides conmigo, pero siento que hoy en Estados Unidos, dentro de la misma comunidad latina, hay por un lado aquellos que tienen muchísima preocupación por lo que pueda pasar, por estas declaraciones o promesas de deportaciones masivas, cierres de frontera, pero hay otros que creen que no, que estos son solamente palabras. Pero en los hechos no va a haber nada, como dicen ellos, pasó en el primer mandato de Donald Trump. ¿Tú qué crees de eso? Adelante. Bueno, nosotros estamos preocupados porque si el presidente Trump dice que el primer día, que durante la inauguración va a empezar esta campaña de deportación, nosotros le creemos. Y luego como los nombramientos de él, del señor Steve Miller y el otro señor, que él fue el que inventó el hecho de separar las familias que estaban en el país sin documentos. Hasta el momento no han encontrado muchos de los niños que pusieron en centros de adopción, que iban a adoptarlos. Entonces, pensamos que ahora que nombraron también al señor Tom Holman, él era director antes de inmigración, una persona que ha llevado una política muy dura contra los inmigrantes por varias administraciones, la administración de Barack Obama y la administración ahora que va a ser este presidente. Nosotros pensamos que, en que dicen que nomás van a deportar a los delincuentes, a lo mínimo hay 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos. Y quizás 5 millones y medio son mexicanos. ¿Se oye el impacto que van a tener a quién van a deportar del país si dicen que van a deportar en grande? Entonces, estamos preocupados, estamos ahorita a punto de reunirnos nacionalmente para hacer estrategias como prevenir esto. Ahora, dices que estás preocupado por la posibilidad de que esto se lleve a cabo. ¿Cuáles podrían ser entonces a tus juicios las implicaciones que podrían traer de cumplirse estas mismas promesas? Hay dos o tres. Uno, el impacto económico que va a ser para México. El otro, el impacto económico que va a ser no nomás para Texas, pero el suroeste, donde muchas de esta gente trabaja. Entonces, son unas personas, la mano de obra en Texas, ¿por qué tenemos la economía que tenemos tan fuerte? Es el inmigrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no haya, quién va a hacer los trabajos agrícolas en el estado? No nomás aquí, pero en Florida, California y todos los otros estados en el suroeste. ¿Qué vamos a hacer para llenar esas vacantes? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Creo que va a ser un impacto económico en todo el país americano. Ahora, ¿tú crees que es posible, de acuerdo con tu experiencia, por supuesto Héctor, ¿tú crees que es posible hacerlo, llevarlo a cabo, es posible o no? Algunos dicen, por ejemplo, deportaciones masivas, eso tendría un costo enorme, por citar algunas cosas. Pero bueno, en tu experiencia, ¿esto es posible o no? Bueno, sabemos que si uno ve la historia de este país, yo soy la cuarta generación de México americano, por ejemplo. Yo sé y he leído la historia de este país, lo que hicieron con los japoneses durante la Segunda Guerra, lo que hicieron con los mexicanos en particular durante los años 30, cuando deportaron quizás dos millones de mexicanos, muchos de ellos que eran ciudadanos o nacidos aquí, y lo que hicieron también en los 50 durante la época de Ike Eisenhower, que también hicieron la misma cosa, que se llamaba, se refería a ese proyecto como para los espaldas mojados, ¿recuerda ese término que usaban? Entonces, yo pienso que es muy posible que ellos van a cumplir con el proyecto. Por ejemplo, ellos, el Partido Republicano también, basado en la Fundación de Herencia, ellos, creo que ellos empezaron a trabajar en todas estas propuestas, y se llama el proyecto 2025, donde ellos detallaron exactamente qué iba a hacer si Donald Trump ganaba la elección. Y ahora se está viendo que van a seguir esos pasos, y nosotros estamos aquí preocupados que qué tan rápido va a poder ocurrir eso. Hablabas de algunas acciones que podrían tomar en los próximos días, en las próximas semanas o meses, ¿cuáles son? Bueno, lo que yo entiendo es que ya hay centros de detención que quizás no están llenos por el momento, porque siempre han tenido deportaciones, cada administración, los demócratas hicieron la misma cosa, pero no tan grande. Barack Obama también, creo que él deportó mucha, mucha gente. Y ahora Biden también, pues el flujo de gente que cruza, que viene por el sur, de todos los países latinoamericanos y de otros países, no nomás de países centro y suramericanos. Así que yo pienso que es muy posible que van a empezar y temprano. Sí, Héctor, pero yo te decía, y rapidito que me quedan 40 segundos, si van a tomar algunas medidas ustedes para contener esto, para tratar de hacer frenar, no sé, por lo menos que se escuche y que esto no se lleve a cabo. Sí, los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, como el nuestro, que estamos ahorita teniendo reuniones por Zoom, por teléfono, y entonces para utilizar quizás crear un grupo de abogados que pueda asistir a la gente y para que puedan poner, entablar demandas contra el gobierno. Bueno, muchas de las personas que van a ser deportadas les preguntan que si quieren apelar el caso o si quieren ellos autorizar para irse a casita. Así que mucha de la gente no quiere pelear su caso. Entonces ellos los deportan, son voluntarios. Ellos mismos están puestos en una posición voluntaria de regresar a casa. Los otros pueden apelar y ir a una corte donde se le tienen que respetar sus derechos, nomás porque están aquí sin documentos no quiere decir que no tienen derechos. Así que nosotros queremos educar los que son sus derechos y también tener abogados para que puedan procesar las apelaciones. Gracias Héctor. Era Héctor Flores, expresidente de Lula.